Morador del Pasaje Las Dunas denuncia invasión de terreno en zona no adecuada. Desde hace un buen tiempo los pobladores del Pasaje Las Dunas, en la parte baja de Tarapoto, se encuentran sorprendidos con personas que llegaron de otro sector de la ciudad a apoderarse de terrenos en zonas no adecuadas. Un vecino aseguró que al costado de su vivienda, donde anteriormente era un drenaje pluvial, han realizado una construcción con material noble, el mismo que corre el riesgo de ser inundado en cualquier momento cuando se presenten las inclemencias del invierno. Señaló además que existen otros problemas con el ara, al no saber delimitar la faja marginal del río Cumbasa para evitar más invasiones de terrenos. Bueno, yo soy un morador antiguo en zona y siempre conocía cómo era el terreno antes. Ahora, en estos tiempos han invadido un terreno que está aquí al costado, en la casa, pero en estos tiempos antes que invadan había un drenaje. Y ese drenaje ellos lo han cerrado, diciendo que es su propiedad. Lo han cerrado y han hecho unas cunetas aquí a los costados para que les sirva el terreno, pero sin tener en cuenta que cuando llueva se van a inundar las casas. ¿Hace cuánto tiempo que han invadido ese terreno? Eso ya debe tener un año y medio, dos años, pero en estos días han cerrado este pase. Ahora, el día que llueva va a haber problemas porque inclusive ellos mismos se van a afectar porque el agua, como el terreno donde han hecho sus casitas es terreno rellenado, eso el agua lo va a aflojar. Inclusive han hecho una casa y se ha partido la pared porque ha cedido el terreno. Y lo preocupante es que han hecho una apertura y unas cunetas que conectan al canal del Paichuma en la parte baja. Entonces, eso no se puede tener autorización para pegarse ahí. Entonces, justamente ustedes han manifestado también de que han colocado material y han levantado el terreno. Sí, el terreno lo han levantado, toda la parte donde siempre es el drenaje fluvial lo han levantado. Y eso, bueno, ahorita como está soleando no tenemos ningún inconveniente. El día que llueva, ahí va a haber un problema de inundación. Y va a afectar también a ustedes, ¿no? A mí directamente no tanto me afecta, pero sí, ellos mismos se van a afectar en realidad ellos mismos porque la inundación va a ir hacia ellos. Y como su terreno es de relleno que han hecho, han rellenado con tierra floja, la humedad lo va a aflojar y se van a perfeccar ellos mismos. Aparte de eso, es que ese terreno es baja de río, no es terreno pobre. Usted manifiesta que incluso han roto un área, un bien público para hacer su cuneta. Lo que pasa es que han hecho una cuneta al costado y para conectar la cuneta me parece que han conectado abierto una parte para meter el agua al canal de Paichuma. Pero eso tendrías que darle una mirada a usted para corroborar si es eso cierto, ¿no? Eso es lo que me han comentado acá. Ahora, con respecto al tema de la faja marginal, todavía el ANA no ha venido de esta zona. Mira, el ANA tiene una resolución del año 82 donde delimita una faja de 50 metros. En todo el sector del puente de Morales hasta la caída del agua al río Mayo. El tema es que en esta parte de acá se han hecho algunas coordinaciones hace años, ya el año 2009. Y ha salido una resolución de reducción de faja a 15 metros. Y esos 15 metros están hasta donde estaba yo posicionado con mi terreno. A partir de ahí, como no han hecho ningún trámite, ellos sigue estando vigente la resolución del ANA del año 82 donde dice que es 50 metros de paja. Y las casas que ellos están posicionadas están en el sitio de paja del río. Pero eso es algo que tiene que regular también el ANA, ¿no? Tendría que tomar cartas en el asunto porque ellos nunca se aparecen, nunca dicen nada. Vienen, solamente están en su oficina, no sé cuál es más su función porque... Si bien es cierto, la gente necesita un sitio donde vivir, pero también tienen que tener las condiciones como para que no estén. Si no, puede ser un peligro para ellos mismos cuando crece el río y les puede afectar, ¿no? Inclusive ahorita lo que están haciendo, no sienten el problema, pero el día que llueva, ahí se van a dar cuenta de lo que ellos mismos han causado con tapar el drenaje fluvial. ¡Gracias!